musik musik si, pero yo me despente con Chico porque, si de verdad quiera la mierda y le pongo a ir mira pero vamos a esperar esta mira, vamos a esperar que falta el sonido Chico, no tengo Chico, fuiste tú ¿Te viste a Salta, Chippo? Sí, sí. Chippo, ¿te viste a Salta? ¿Viste, mamá? Que allá, hay alguien más en casa. Yo creo que es grande para mí. ¿Cuál? ¿Ahí? ¿Este? Dice Guillermo. No sé, no sé. Dice Guillermo. ¿Pero qué celebramos el día de hoy, Guillermo? Eh... Hoy es 25 de diciembre. Hoy celebramos Navidad. Ajá. ¿Y qué más? Y el nacimiento de Jesús. Exactamente. El nacimiento de niñito Jesús. Mira, no me ensucien. La pijama ha traído. Estamos todos igualitos. Mira. Mi mamá también. Mi mamá tiene unas medias bien cómodas. Bien cómodas. Iba ahí muriendo de frío en los pies. Y ella ahí. Cuál es que no habían de hombre. No importa, nos iban a servir la misma sitio. Mira mi piel, mira el de tu papá. Mira. No, pero ella dice para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no me tuve esta? Ahí está. Ahora es, baja. Pero baja, baja, baja. Que los vecinos también están durmiendo. Ya. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Guau! ¡Me encantó esto! ¡Ayedrez! ¡Qué brutal! ¡Mami! ¡Qué suena esto! ¡Me encanta! ¿Por qué te dieron chance? ¡Pantufla! ¡Mira de ropa! ¡Dónde están los calzoncillos aquí! ¡Oh! ¡Ay mira! ¡Tú la querías! ¡Mira! El diario ¿Qué es eso? Un devocional por día Un librito que yo quería Sí Trae Y tengo que leer ¡Pie Face! Cada día yo voy a leer uno ¡Mira le dio un pie face! Dale, trae ¿No te diste cuenta? Le dieron un pie face ¡Mira! 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 De My Little Pony y una Y ¡Ah! ¡Pues eso es lo mismo que dijimos! ¡Que tiene que ser del baño! No necesitaban eso ¡Uuuh! ¡Esto es! ¡Uuuuh! ¡Recoge esto primero! ¡Recoge esto! ¡Vamos a recoger! ¡Mira! ¡Está muy contenta! ¡Dale coño! ¡Dale la bolita! ¡Dale la bolita! ¡Dale la bolita! ¡Está muy grande! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Esto! ¡Sí! ¡Tiene 11 juegos ahí! ¡¿12?! ¡11! ¡11! ¡Mira! ¡Aquí hay uno! ¡Papel! ¡Muy bonito! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Dale Guido! ¡Abrete ese grande hotel! ¡Ahí es el papel! ¡Déjame ver eso! ¡Mami! ¡Ay, Dios mío! ¡Mami! 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 P OAE de Precisara ¡Gracias! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mam! ¡Esaobre! ¡Mam! ¡Mam! ¡Es el acabelado que vino ahí! ¡Cocotero! ¡Llegó! ¡Cocotero! ¡Cocotero! ¡De milanquillo! ¡Anda paja! ¡Guau! ¡Aplausos! ¡Mira papi! ¡Tócame algo ahí rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola por los bollecitos! ¡Por el bolle! ¡Es un carismo! ¡Es un carismo! ¿Se acuerda que ella ve aquí? ¡Es un rango de otro bol! ¡Aquí en el bolle! ¡Ahí está! ¡Por el bolle bien duro! ¡Mira! ¡Vocococero! ¡Llegó! ¡Vocococero! ¡Mira paja! ¡Mira paja, paja! ¡No, no, no, no! ¡Apor que el coche de la partida debsa! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Guau! ¡Ahora sí que son buenos! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Dónde te buscan a dónde? ¿A dónde la monta te buscan? ¿Al color? No sabía que me iban a dar esto. Yo pensaba que era un amigo. No sabía que esto se le pagaría a ver. Este es el Santa Cruz, ¿sabes? 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 Como me gusta mucho el carro de aquí. ¡Yadrín! Ya lo dice aquí. Son caras, son velas. Nice. Yadrín, no me gustan. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No se están acá, yo no me gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Bolitas de plátano? Sí. ¿Y algo adivinante de mí? Una guagua, pero chiquita de la... ¿Por qué tiene monta de vianda? ¿Quién es Sankocho? Es un... Sococho, sococho a sococho. Aquí llegamos ya a nuestra casa. Ay, una dorminera hoy. ¿Puedes estar sopado? Yo pienso que había más. ¿Qué cosa? Ese no estaba. ¿Qué hay ahí, Guillermo? ¿Ustedes piensan que... Este está... ¿Qué cosa? Este está abajo, está abajo. Yo no sé. ¿Pero qué tengo ese? Yo tampoco. Yo no vi estos dos ni ese. Ah, ¿qué dice ahí? Patricia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pero... Jale un regalo a Patricia, porque como... Yo le dije a Santa... Yo le dije a Santa que Patricia nos venía a visitar. Y aquí dice... Guillo. ¿Qué? Abro. ¿Qué? Que trajeron más regalos. De Patricia. Y entonces yo no sé. Jale un regalo a Patricia. Ya, ahí. Por ahí falta algo, Guillo. ¿Dónde? La carta. ¡La carta! ¿Se la llevó? Yo no la... Ahí estaban, ahí al frente del nacimiento. ¡Anda! Jardín botánico. Jardín botánico de Caguas. Jardín navideño. Y... Nos encontramos con que la gente también quería salir hoy por la noche. Estamos en... Un pequeño leve, al menos. Pero... Leve. El problema había sido un accidente, pero... Porque... Estas cosas... Que no son buenas esperadas en Navidad, pero... Leve, tan poquicito. Pero nada. Pasarla bien un ratito en familia. Para mañana seguir con nuestra aventura diaria. ¡Virip! ¡Veip! Jajaja Estamos aquí en el jardín navideño. Chévere. La casa del Ego, ya la vimos. Mira ese árbol, qué bonito. Hay un party ahí. Miren, mira la lengua. Papi no. Se lleva el plástico, tengo hambre. ¿Qué quieres? Dios mío. Bueno mi gente, estamos aquí super, nos pasamos bien. Y nada, mañana otro día, mañana otra aventura. Gracias por vernos otros videos. Gracias por suscribirse. Gracias por el apoyo. Muchas felicidades. Están navidades. Leaders. Uuuuuuuuh. Todos los otros truanos. Bueno. Ya voy, ok.